¡Esto es que se va a tomar el chavote! ¡Vamos Horrecio! ¡Fuerita! 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 ¡Y ahí está! ¡La vuelta! ¡Sarro aprieta! ¡Apláudele! ¡Denle aplauso al carro! ¡Se da, se queda! ¡Apláudele bonito! ¡Ja, ja! ¡Ahí está mi pecho! ¡De su apechillente suspiro! ¡A este corralizo! ¡Denle brazo! ¡Me la hace muchachos! ¡Vamos a salir! ¡Cuando el carro! ¡Cruce las piernas! ¡Vamos a estar! ¡I mucho cuidado! ¡Ahí está! ¡Señores! ¡Vaya currado excelente! ¡Venga la Aplaza! ¡Esto es el pueblo de orden de pueden poder! ¡Y ahora apuntan con obra! ¡Vamos a los delitos! ¡Fuerita! ¡Fuerita! ¡Fuerita señor! ¡Fquaquia! ¡Se creen el amor! ¡Fueta hieradito puro! ¡Se doy! ¡Esta, llama Smart Road! ¡La vuelta de la vuelta! ¡La vuelta la Suena! ¡Durazo! ¡Durazo de la persona que va! ¡El clave! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Ahí se lo quitó! ¡Se va a lograr! ¡Este tiempo! ¡Fuerza papá! ¡Y ahí está! ¡La salida del segundo brazo! ¡Todo ahí está! ¡El hijo está aprieta! ¡El hijo agarra! ¡Se va a ir! ¡Se cae! ¡Ya se lo quitó! ¡Durazo! ¡Durazo de la persona que va a lograr! ¡Este puesto! ¡Fuelta! ¡Fuelta señores! ¡Suelta la estrella maldita! ¡Tiene el hueco! ¡Suelta la estrella maldita! ¡Tiene el hueco! ¡Suelta la estrella maldita! ¡Durazo de la estrella maldita! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Fuelta! 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 ¡ ¡Vamos! 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 y y y y y y y y y A las estrellas, lo que yo quiero es, bien sentado, suelta, dijo, y ahí está, oscura y aguacatello, sigue el reparo estrella, pierda, solado, lo que yo quiero, se aprieta el cielo, sigue la vuelta maldita, la fría, sigue el castigo, se aplaude, bonito, ahí está, oscura y aguacatello, esto es indagamente sensacional, porque todo sigue dando metrata, y el pecho espectacular, bien sentado, exigente, el ganadero, que el ganadero, el ganadero, el ganadero, el ganadero, y el ganadero, sigue el ganadero, ¡Adiós! ¡El ganadero! 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 ¡ Gracias por ver el video.